sacando mis cálculos con esta medalla mira si el que me sigue tiene el rank 500 aunque hay demasiado espacio entre el rank y el rank, una es 500 y la otra es 900 si yo debo ser 450 por ahí ahora te van a rasear, que me raseen yo saco yo con tal de jugar bien normal yo no tengo problema o sea obviamente va a haber cosas en las que si tengo culpa porque el ping me impide hacer jugadas o no sé mi desempeño no pero prefiero que me hagan esa que estar lidiando con los peruanos ¿cuál top 200? este aún no es de europa, este aún no es de NA pero los europeos piensan lo mismo no quieres buscar pero con peruanos si te apareces ahí no creo que yo no me puedo componer de lado a lado con la gente que me toca en mi server cunca, todavía cunca también no sabía que chucha era medio mi único enemigo acá es el ping, nada más, nadie más, nadie, no existe otra persona nada, solamente y más, más que nada, el ping 174 de ping pego guagón su madre, están desmoqueados guagón we can fight here ta 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 ta, ay que peorles de ese duelo va Trider saco ¿no? va Trider off claro oye, caray que mierdas ha estado un support? paso, yo no sé como voy a dar rolear primero aún vamos a ir a ese punto ¡Vamos! ¡Vamos! carame, apete, deja de pegar, hermano estamos muertos esto es el mepo de mierda, eso es lo huevado el héroe mepo top, guys level 4 tag, aunque ande el mepo tengo que pushar esta mierda, ¿no? no hay chip pepán, creo que está bien no hay chip pepán, creo que está bien tomare huevón no quiere salir del poder, huevón no quiere salir del poder, huevón no quiere salir del poder, huevón ¡ah! su marecao son ¿por qué no te esperas un poquito, papito lindo, ah? no 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 sí 님 válido ¡Suscríbete al canal! 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 i a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All right. More, 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 more. Fight, fight, fight. Fight, fight. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. There is no other word. They are basically humans. They know playing Dota. It's time to use smogs, guys. I want to use smogs. To kill people here. Let's go, come to me, come to me. Oh, I'm here, I'm here. Oh. 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 Never mind, guys. Oh, my fault. not đến. No, we're here, go. Not at all, we're here. We're at the the king. Well, you need to win. Let's not beat,aj. That's the guy, I got to beat. I will win peace. I will win peace. Not at all, I will win. ¡Aaah! ¿Vale? Morte ¡Mare, me olvidé de su daga, mano! ¿Cómo murió el anti-mesh abajo? WTF Jugar anti-mesh Hay un push botón Contra mí pues un cáncer Por favor Dios mío No Es posible Solo No 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 podemos jugar con las líneas no te megras por una maiden como si la pudieses matar ay 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 no 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 es serio mano no se dan cuenta que hace rato se esta tecleando la ardilla con el magina y siguen todavía no se me echan mucho pego no 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 se llamaba el maí, no solo que este idiota por sacar ese R, hizo que el Mepo saque su veintiúnico level veinticinco weón